Si dejas un me gusta, te suscribes y activas la campanita en menos de 5 segundos, no conseguirás nada, pero me habrás hecho feliz. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de Roblox. Yo soy Flexar97 y nos encontramos en un nuevo vídeo de Arsenal. Como ya sabéis, estos últimos días he estado subiendo unos vídeos acerca de un supuesto hater, que en verdad yo y la mayoría de vosotros pensamos que simplemente es un troll. ¿Y qué pasa cuando haces este tipo de contenido? Pues lo que pasa es que mucha de la gente que ve estos vídeos decide imitar lo que ve con tal de conseguir que le acepte la petición de amistad o quizá jugar algunas partidas conmigo, entre otras cosas. Así que en esta ocasión os traigo a Carmen Sonrisa, una supuesta suscriptora que se supone que está loca por mí, ya que estuvo varias partidas diciendo que se quería casar conmigo, que quería ser mi novia, entre muchas otras cosas. Me puse a investigar su perfil y vi que la cuenta la creó ayer, lo que significa que esa no es su cuenta de verdad y que seguramente será un troll que habrá visto los vídeos que he estado subiendo sobre el hater y ha decidido hacer exactamente lo mismo, pero cambiando un poquito la historia. Es decir, que en vez de ser un hater, es una suscriptora que está loca por mí. De todas formas, como sé que este tipo de vídeos os gustan bastante, decidí aceptar su petición de amistad y la invité a mi servidor VIP. Y lo que pasó en el servidor VIP es cuanto menos curioso. Pero bueno, no os voy a hacer ningún spoiler, así que no me voy a enrollar más y os voy a dejar ya con el vídeo. Bueno, pues ya estoy grabando, me encuentro en el menú de Arsenal, estoy dentro de mi servidor VIP. Aquí, como podéis ver, Carmen Sonrisa ya está dentro. Esto lo voy a subir mañana, así que imagino que ya sabréis quién es Carmen Sonrisa. Imagino que mañana lo explicaré en la intro. Y nada, qué deciros. Yo pienso que Carmen Sonrisa es un troll. De hecho, estoy 99% seguro. Como he subido recientemente los dos vídeos que subí estos días, de Saltamontes Galáctico, pues ha dicho, venga va, me voy a crear una cuenta de chica y voy a decirle que lo amo y que se case conmigo. O sea, estoy completamente seguro de que es un troll. Pero bueno, vamos a darle a Deploy, equipo azul, y vamos a hablar con Carmen Sonrisa. ¿Dónde estás? Ok, aquí está Carmen Sonrisa. Se me hace raro porque tiene skin de chico, pero es chica. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ser educados de momento. Hola. A ver qué nos dice nuestra Carmencita. Hola. Vale, bueno, de momento es educada. Parece que se ha tranquilizado un poco. Le voy a decir, ¿cómo estás? Qué guapo que eres, me ha dicho. Ojo que mientras le estaba preguntando cómo está, me ha dicho que qué guapo que soy. Muy bien, estoy feliz por estar aquí contigo. Ya, ya os digo que es un troll. Le estoy 99% seguro, pero vamos a seguirle un poquito el rollo. Bueno, bueno, relájate, que esto no puede ir tan rápido. Le hemos dicho que se calme un poquito, que las cosas no pueden ir tan rápido. ¿Cómo estás tú, amor mío? Pero vamos a ver, Carmen. Carmen Sonrisa, escúchame. Carmen, esto no puede ser. Esto no funciona así. O sea, tú no puedes llamar, amor mío, a alguien que no conoces. No puedes llamar, amor mío, a alguien que no conoces. Madre mía, Carmen. Estás tú muy espabilada. Vas muy a saco. Vas a por todas. Si te conozco, nos vamos a... La última palabra está censurada, pero deduzco que pone casarnos. Porque es lo que lleva diciendo todo el rato en las últimas partidas que he estado jugando de Arsenal. No me voy a casar contigo. Se lo he dejado claro. Entérate. No me voy a casar contigo. Que sí. Uy, me lo ha puesto en mayúsculas. Se está poniendo agresiva. Que no. Menos mal que estoy completamente seguro de que es un troll. Porque si no, esta situación me estaría dando algo de miedo si fuera de verdad. ¿Qué me está diciendo? Roblox le está censurando absolutamente todo. Por lo que está diciendo, creo que quiere decir que quiere casarse conmigo. Que no te conozco. Además, tengo novia. No, Roblox me lo ha censurado todo. Tengo novia, NV. Que así Roblox no te lo censura. Que yo a ti sí. Pero Carmen, que tengo novia. No te conozco. Soy yo tu novia. Pero, Carmen, Carmen, pero tú no puedes ir así por la vida. No, no eres mi novia. Mi novia es otra. Solo tienes que quererme a mí. Pero, Carmen, que no te conozco. Que no sé quién eres. Por Dios, qué mujer más pesada. Yo soy tu única novia. Pero, Carmen, que no. Que tengo novia. Que tengo otra mujer. A ver si de esa forma lo entiende. Pues la mato. Pero, ¡hostias! Carmen, escúchame. Escúchame. Eso... Uy, uy, uy. Que se acerca, se acerca. Se está acercando. Se está poniendo nerviosa, ¿eh? Se está poniendo nerviosa. Antes te tendrás que matarme a mí. Venga, te reto un uno contra uno. Espabilada. Espabilada. Venga, uno versus uno. One versus one. Me estás poniendo nerviosa. Carmen, Carmen, que la tenemos. Carmen, que me estás poniendo bien furioso. ¡Hala, hala, hala! Que me está disparando. Pero, me ha dejado un punto de vida. Espabilada. ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Esto es la guerra. Se lo voy a decir. Esto es la guerra. Voy a por Carmen. Voy a por Carmen. Carmen, escúchame. Me estás poniendo todo a mí nervioso. Me estás poniendo todo a mí nervioso y no quiero. Mira, ya estoy gritando. Ya estoy gritando. Los vecinos me van a llamar la atención. Te reto a uno contra uno. Si me ganas, soy tu novio. Pero, eso es trampa. Estaba escribiendo. Madre mía, la Carmen. Madre mía, la Carmen. Carmen, ven aquí. Carmen, ven aquí. Te mato mientras escribes. Te voy a ganar cinco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me va a ganar cinco partidas? ¿Cómo? Pero vamos a ver. ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué dices? Pero Carmen, que me está ganando la Carmen. Carmen, la Carmen sonrisa. Voy a ser tu única novia. Pero, oye, escúchame. Esto no lo acepto. Esto de que te quedes a un punto de vida, no lo acepto. Vale, vale, vale. Está teniendo suerte, ¿vale? Está teniendo suerte. Simplemente eso. ¡Carmen! Por la espalda, que no te enteras. Ok, cinco, cinco. Vamos empatados. Estoy empezando a remontar. Sal conmigo. Que no voy a salir contigo, Carmen. Que no voy a salir contigo. ¡Uy, uy, uy! ¿De dónde me disparan? ¡Uy! ¡Espabilada! Vale, pues de momento ya estoy empezando a ganar a Carmen. Seis, cinco. Me ha sorprendido que me haya matado cinco veces en un momento. Pero ya estamos recuperándonos. ¡Uf! Se está poniendo difícil la situación, ¿eh? Es buena. Carmen es buena. Seis, seis. Vale, a ver si la pillo. ¡No! ¡Oh! En toda la cabeza, Carmen. ¡Siete, seis! ¿Por dónde vas a aparecer? Creo que por aquí. Te huelo, te huelo. Seguro que estás por aquí. ¡Mira, mira! He visto tu cabeza. Vas a dejar a tu novia por mí. Que no voy a dejar a mi novia por ti. ¡Pesada! ¡Ole, ole! ¡Ocho, seis! Que no. ¡Pesada! Dios, está pesada la Carmen, ¿eh? Para ser un troll, debo de admitir que está muy pesado. O pesada. A lo mejor es una chica troll. ¿Quién sabe? ¡Nueve, seis! Vale. Está un poquito reñido. Pero yo creo que puedo ganar. De hecho, la huelo por aquí. ¡Huele a persona maligna! ¡Que me quieras! Bueno, pues nada. ¡Once, seis! Bastante fácil, de momento. ¡Doce, seis! Carmen, que no vas a poder ser mi novia. Yo ya tengo novia. Se llama Kayuichan. ¡Ojo! ¡Ojo, que te mueres! ¡Carmen! ¡No evadas tu destino! ¡Carmen, no puedes huir de tu destino! ¡Tú, turú, turú! No mates a tu amor. Pero, Carmen, si eres tú la que me ha matado. Eres tú la que me ha... ¡Pes! ¡Estaba escribiendo! ¡Pero, pero Carmen! ¡Tramposa! Tramposa estaba escribiendo. Eres el diablo. A ver si te enteras. ¡Carmen! Eres muy guapo. ¡Que no, Carmen! ¡Que no voy a ir contigo! ¡Me estás poniendo loco! ¡Mira cómo disparo esta pistola! ¡Me gusta cuando eres malo! Pero vamos... Escúchame, Carmen. Esto se está poniendo más 18, ¿eh? Esto se está poniendo más 18. ¡Me van a desmonetizar el vídeo! Carmen, por favor. Esto se está poniendo más 18. Eso, pero otra vez, tío, que estaba escribiendo. De verdad, me voy a empezar a esconder cada vez que escriba. Carmen, ¿dónde está? ¿Dónde está Carmen? Ahí estás, Carmen. Eres mi hombre. Pero vamos a ver que te estoy tratando mal. ¿Cómo te puede gustar eso? ¡Degenerada! Carmen, Carmen. Tienes la cara como un Carmen. No me digas cosas tan feas que yo te quiero mucho. ¡Ah, ya ahora se ofende! ¡Ya ahora se ha ofendido! Carmen, ahora se ha ofendido. Antes no, ahora sí. ¡Pesada! ¡Turú, turú! Llévame al altar, guapo. Pero bueno. Pero bueno, Carmen. ¡Carmen, que me has puesto nervioso! Me has puesto nervioso, Carmen. Me estás poniendo nervioso. ¡Mira! Lo he escrito mal. He puesto nerviosao. ¡Mira, mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Espabilada! Madre mía, tío. No para de escribir que quiero ganarte la partida e irme a, no sé, a comerme un perrito caliente. ¡Ven aquí! ¿Tío? ¿Oye? ¿Qué me ha hecho? ¿No? ¿Ni siquiera le he hecho daño? ¿O te casas conmigo o mato a tu novia? Pero vamos a ver qué agresividad es esta, Carmen. ¿Tienes que rezar a unos padres nuestros? Reza unos padres nuestros. ¡Otra vez me ha matado mientras escribo! Mira, me estoy empezando realmente a cabrear ya, ¿eh? ¡Mírala, mírala! ¡Te huelo! ¡Sé que estás por aquí! Voy a practicar para cuando me lleves a la iglesia. Pero, pero, Carmen. Carmen, amiga. Estás mal, ¿eh? Estás muy mal. La cuarentena te ha hecho daño al cerebro, ¿eh? ¡Jamás! ¡Mira, mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! Tu novia no sonríe como yo. ¿Cómo? ¡Estás faltándole al respeto a mi novia! ¿Le estás faltando el respeto a mi novia? Carmen, que la tenemos. ¡Tengamos hijos! Pero, mira, Carmen. Esto se está poniendo muy más 18 y no queremos eso. ¡No queremos que esto sea más 18! ¡Te huelo, te huelo, te huelo! ¡Pum! Le he dicho que no y me ha dicho que sí. ¡Madre mía! ¡Carmen! Carmen, de verdad, Carmen, que esto no puede ser. Esto no puede ser. Se van a llamar José Ramón Sonrisa Bonita y Eustaquia Sonrisa Preciosa. ¡Pero vamos a ver, Carmen! Me ha dado la tos. Me ha dado la tos leyendo tus nombres. ¿Psicópata? ¿Qué clase de psicópata le pone de nombre a sus hijos? José Ramón Sonrisa Bonita y Eustaquia Sonrisa Preciosa. ¡Que te quiero, me dice! ¡Que no, Carmen! ¡Que no funciona así! ¡Me ha pegado un tiro en el culo! ¡Relájate! Carmen, voy a terminar ya con esto. Se está alargando mucho la partida y estamos hablando demasiado. Ven aquí. ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! 29-12. Eres el hombre más guapo del mundio. Bueno, chicos, ya sabéis. Mundo no se escribe mundo. Se escribe mundio, ¿vale? ¡Asómate, asómate, asómate! ¡Asómate! ¿Carmen? ¿Tío? ¿Dónde está Carmen? ¡Carmen! ¡No te escondas de mí! Tengo el presentimiento de que ha aparecido por aquí. ¡La huelo! ¡La huelo, la huelo, la huelo! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Quiéreme, cariño! ¡Madre mía! Menos mal que estoy a punto de ganar la partida y voy a dejar de leer estas cosas. Ven aquí, ven aquí. ¡Uy! ¡He fallado el tiro! ¡He fallado el tiro! ¡Fuck, fuck, fuck! Ven, ven. ¡Mírala, mírala! ¡Y sí! Bueno, pues he ganado a Carmen. Definitivamente es una cuenta troll. Estoy seguro de ello. Tiene cero kills. Aún así le he seguido el rollo porque la verdad es que me hace bastante gracia. ¡No! Bueno chicos, básicamente hasta aquí sería el vídeo. Si queréis una segunda parte con Carmen solamente tenéis que dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si es que no lo estáis y activar esa preciosa campanita. Además, ayer conseguimos llegar a más de 10.000 likes en menos de 24 horas, así que hoy vamos a intentar llegar a 15.000 likes antes de 24 horas. Así que ya sabéis, a reventar el botón de me gusta, suscribiros al canal si os gusta este contenido y activar esa preciosa campanita. Dicho esto, espero que tengáis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo. Así que pues nada, hasta la próxima. ¡Chao!